Música Seguimos dando gracias a Dios hermano por por la oportunidad que nos dé el Señor hermano porque todavía podemos hermano escuchar podemos predicar la palabra y hacer lo que demanda el Señor voy a invitarles nuevamente a abrir allí en segunda de Pedro capítulo 1 verso 11 segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia universal Pedro le escribe a la iglesia universal y dice así hermanos adoramos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros sepáis y entendáis aleluya y estéis confirmados en la verdad presente puesto que por aleluya porque tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo de abandonar este cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia después de mi partida aleluya perdón perdón después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo y tenemos también la palabra profética más segura la cual hace bien aleluya en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en cuanto en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el espíritu de Dios Padre te damos gracia te damos gracia Dios mío por la palabra te damos gracias por la palabra Señor te damos gracias por la palabra Dios mío te damos gracias por la palabra Señor te damos gracias por la palabra Señor que mi corazón pueda retener tu palabra de una manera especial Dios mío oh Cristo poderoso que pueda retener la palabra gloriosa que tú me das en esta hora Señor amado en el nombre de Dios en el nombre del Señor que Dios les bendiga a todos y que Dios nos guarde queremos hermano en esta tarde pues abrir verdad nuestra Biblia y poder hermanos ser iluminados por la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que nos ilumina para que nosotros no seamos engañados sino hermano que tengamos orientación de parte de Dios la Biblia el libro escrito hermano por inspiración divina este libro fue escrito por inspiración divina Dios inspiró a los escritores si está bien y dio esa palabra para que ellos la escribieran y que en ella no hubiera error que en ella no hubiera error en ella no hubiera error y a su nombre voy a darle esta parte allí al hermano Marlon en segunda de Timoteo 3 16 y verso 17 a la hermana Mari le voy a dar allí Gálata 1 verso 11 y 12 Gálata capítulo 1 verso 11 y verso 12 si 3 16 y verso 17 a la hermana Edita voy a darle allí Isaías 51 59 21 Isaías 59 21 gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo ah bueno está bien está bien perfecto si voy a dejarle este hecho capítulo 28 hermana Grisel tiene la no anda y el teléfono no lo anda no gloria ahí tiene ahí gloria al Señor hecho capítulo 28 hecho capítulo 28 esa es grande la letra así hecho capítulo 28 verso 25 y 26 no hay mucha la lectura son dos versículos amén hermana Bucardo Jeremías capítulo 1 verso 9 y verso 10 Jeremías 28 25 verso 25 y 26 capítulo 28 verso 25 y verso 26 y verso 26 hermano Manuel allí Marcos capítulo 12 hermano Manuel Molina verso 35 y 36 marco marco 12 35 y 36 1 si hermana 1 verso 9 y verso 10 y a su nombre ¿dónde está la hermana Lidia ¿dónde está la hermana Lidia? ¿dónde está la hermana Lidia? no vino ahí está la hermana Lidia es que ahora me está con otra ropa gloria al Señor Miqueas capítulo 3 hermana Lidia verso 5 al 8 ay perdone mire que aquí ya ya la juventud me está fregando el hermano García tal vez puede allí con la niña con el niño allí en primera de tesalonicense 2 verso 3 y verso 4 primera de tesalonicense capítulo 2 verso 3 y 4 capítulo 2 verso 3 y 4 alabado sea el nombre de Dios hay poder en el Señor aquí en segunda de Pedro ¿verdad? tenemos tenemos hermano ¿verdad? el texto oficial en segunda de Pedro 1 19 al 21 y dice y tenemos también la palabra profética más segura la cual hace bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares ocultos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones voy a pedirle a los jovencitos a ver a ver a ver calmaditos ahí amor calmaditos ahí me prestan un tiempito salen salen después pueden hacer lo que ustedes quieran bendito gloria a Dios recuerda que son los músicos y tanto los músicos como al pastor se le llama la atención ¿verdad? porque es eso no solamente sonar estos tambores sino también el tambor del silencio gloria al Señor bendito el nombre de Dios tenemos también la palabra profética más segura estoy leyendo el verso 19 estoy leyendo el verso 19 estoy leyendo el verso 19 porque queremos ver ¿verdad? lo que Pedro recibió del Señor y eso es lo que queremos nosotros en nuestras vidas mire bien allí darle un texto a usted y si tal vez no le estoy dando a usted más en la otra vamos a vamos a tomar en cuenta amén si usted lo tiene allí en segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice que aleluya tenemos también la palabra profética más segura la cual haceis bien en estar aleluya estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿verdad? gloria al Señor ustedes saben hermanos que el que no ha tenido un encuentro con el Señor está en la oscuridad está conmigo lo que le estoy diciendo el que no tiene la palabra del Señor viviendo en ella está muerto porque el Señor dijo yo soy el camino la verdad y la vida y el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo está muerto penosamente y me puede decir hermano yo mire he oído que leen la Biblia sí pero si no la vive tiene que vivirla tengo que vivirla para agradar al Señor y Pablo Pedro recomienda que tenemos también la palabra profética más segura porque puede llegar alguien a su casa chiflando y hablando dice hablando en lenguas y luego le dice otra cosa en su propia invención pero nosotros estamos en la palabra de Dios y Pedro dice Pedro dice que es la más segura la palabra de Dios es la más segura mire lo que dice lo que el hermano va allí a leer segunda de Timoteo 3 verso 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra amén que quiere decir eso hermano marlo bueno incluso este versículo lo estaba meditando en esta semana y me gustó mucho en la parte dice que toda la escritura o sea que no hay ni una sola parte de ella donde no esté Dios reflejando sus pensamientos verdad desde Génesis hasta Apocalipsis o sea no hay ni una sola parte yo le decía a un compañero de trabajo que dice que la palabra del Señor es útil a veces hay muchos lugares donde la Biblia se ha sacado y y en la parte donde dice que útil quiere decir que tiene mucha relevancia para nuestra vida y en la parte de corregir yo le decía a ellos que que a nadie le gusta que lo corrijan no no pero pero cuando la palabra del Señor me habla y me corrige yo debo de aceptar la corrección de la palabra o sea no podemos nosotros tomar la palabra como que si fuera cualquier libro verdad no es la es la palabra de nuestro Dios amén pasenme a decir ahí a la hermana Mari ella está con Gálatas capítulo uno once y verso dos que le bendiga amén bueno la biblia dice el ministerio de Pablo más hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombres pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo amén bueno como decía anteriormente este habla sobre el ministerio que Dios le dio a Pablo en esta parte él hace saber de que cuando Dios nos da algo no es necesario que sea estudiado sino que por medio del Espíritu Santo él nos regala la sabiduría el conocimiento el entendimiento verdad dice que pues yo no lo recibí ni lo aprendí sino es revelado por Jesucristo entonces cuando Dios nos regala un don tenemos la certeza de que él lo da aún no teniendo conocimiento aún no entendiendo pero él nos da la sabiduría y el entendimiento amén pásenmelo ahí a la manedita aleluya ella tiene Isaías 51 21 dice su palabra así y esta será y esta será mi pacto con ello y dijo Jehová el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltará de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de tus hijos de tus hijos y dijo Jehová desde ahora y para siempre dice que Dios hizo un pacto con ellos dice con el pueblo de Dios el cual dice que les depuso en ellos el Espíritu de él dice hoy nosotros tenemos también el Espíritu Santo él está con nosotros hasta el último tiempo que vivamos en esta tierra verdad y la palabra de Dios es para siempre porque dice que estará y no faltará de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de tus hijos de tus hijos dijo Jehová desde ahora y para siempre la palabra de Dios es para siempre permanece para siempre amados hermanos amén amén la palabra de Dios y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres Diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perseveréis. Amén. ¿Qué usted le entiende a él? Lo que usted pueda. Aquí no vemos eruditos, sabemos gente que estamos aprendiendo. Pablo está haciendo aquí algo, hermanos. Está haciendo una semblanza del pueblo de Israel. Que Dios les estaba mandando predicadores y excelentes. Pero, dice aquí el predicador, verdaderamente dice, este pueblo no quiere nada. Este pueblo está sordo y no quiere hacer nada. Por eso, pero la palabra ha sido enviada a través de uno que fue iluminado por el Señor. No fue que lo mandó así, no. Todos los profetas, todo lo que escribieron, fueron gentes iluminadas como somos hoy nosotros también. ¿Cuántos nos sentimos iluminados? Somos iluminados. ¿Por qué? ¿Por qué digo iluminados? Estábamos en la ignorancia de lo que el Señor decía. Miren, no digo están. Estábamos en la ignorancia. En la ignorancia. Pero el profeta viene para sacar de esa ignorancia a las personas. Y en esta hora, por ende, que nos habla a nosotros. Si nosotros estamos en ignorancia, él no quiere que estemos así. Que estemos precavidos de lo que dice el Señor. ¿Quién tiene Jeremías 1, versos 9 y 10? Ale, hermano. Pásele ahí, hermana Rosita. Pásele el sorbete. Dice la palabra del Señor en Jeremías 1, 9 y 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Bueno, aquí me dice el Señor de que él ha puesto, dice, sus palabras en mi boca. Y si él ha puesto sus palabras en mi boca es para que yo, para que yo hable lo que él quiere para nosotros. Así es. Que él quiere darnos vida nueva. Y, bueno, y todo lo que le pidamos a él, él nos da lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y él no hace oídos sordos, ¿verdad? Cuando nosotros le clamamos a él. Él está siempre pendiente de lo que nosotros le hemos clamado. Y se llega el día de que él responde todas nuestras peticiones, ¿verdad? Que le hemos puesto en sus manos. Algo que dice ahí hermano, siguiendo, ¿verdad? Yo he puesto ese poder para derribar. Hay cosas, ideas que vienen a nuestra mente. Y eso no se puede sacar con fuerzas humanas. Con fuerzas humanas, no. Una mala costumbre, un mal deseo, te he puesto para derribar y para construir. En ese tiempo, pues, el profeta daba eso y venía destrucción. Pero en este caso, no es que Dios va a destruir su vida, su familia. Lo que quiere destruir y que nosotros le permitamos, ¿verdad? Una mala expresión, una mala idea, un problema en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que va a usar? Va a usar al Espíritu Santo para que eso se vaya. A veces vienen malas palabras. Pero hay que abrir la boca y enjuagar con el Espíritu Santo para que esa mala idea salga, para derribar. Hay que derribar esa choza mala, mugrienta de una mala expresión. Eso era lo que tenía la hermana ahorita. Marcos capítulo 12, versos 35 y 36. Hermano Manuel, creo, ¿verdad? Amén. Dice la palabra enseñando a Jesús en el templo de Silla. Como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esta palabra es muy hermosa, ¿verdad? Porque tenemos el privilegio nosotros de contar con nuestra Biblia. Y a veces muchas personas que se creen que saben más que nosotros nos enseñan cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Correcto. Y incluso la semana pasada me pasó que dijo un señor que, un predicador que predicaba en la radio decía que la Biblia decía así. Y yo le dije a él, ¿y usted leyó que la Biblia dice así? No, pero si él lo dice, dice, yo sé que así es. Pues estoy equivocado, le digo, porque eso yo lo he leído y no dice así la Biblia. Le digo, la Biblia dice así, así. Y se buscó enojar, pues, pero le digo yo, no se enoje, lea la Biblia, le digo yo. Porque ahí está toda la verdad. No, no, no sea seguidor de hombre, le digo yo, sea seguidor de la palabra. Y esto nos dice aquí el versículo 36, ¿verdad? Así es. Que el mismo David dijo al Señor. Y así tenemos que ser nosotros, leer esta hermosa palabra para que nadie nos engañe. Correcto. Mire, el hombre que estaba hablando allí, que está diciendo el hermano, está diciendo, y como David dijo aquí, esto y lo otro, hablando de Cristo, hablando de Dios. Y ustedes, ¿por qué hacen cosas allí como queriendo engañar a la gente? Por eso les traigo esta enseñanza, a que no soy yo el que la estoy, sino ustedes de la propia palabra. De la propia palabra, extraída de allí, están ustedes hablando, ¿verdad? Que dice Miquea, 3, 5 al 8. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz, y al que no les da de comer, declaran contra él guerra santa. Por tanto, habrá para vosotros noches sin visión y oscuridad sin adivinación, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y todos ellos se cubrirán los labios, porque no hay respuesta de Dios. Pero yo estoy lleno del poder, mediante el Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Miren, qué poderoso. Sí, hermano, sí. Bueno, aquí en el 5 y el 6 dice, que se refiere a los profetas, ¿verdad? Que actúan de una manera para la persona que sí está bien con ellos, ¿verdad? Y mal para la persona que no. Entonces, en el 6 dice, aquí ya el Señor les anuncia, por tanto, habrá para vosotros, dice, noches sin visión y oscuridad. O sea, como que el Señor se va a alejar, y no va a haber un apoyo para ellos, por pensar de dos maneras, de no ver a una persona igual como Dios ve a las personas. Para él no hay distinción de personas. Pero aquí se refiere al profeta, ¿verdad? Que para él sí hay como una diferencia. Pero en el 8 dice, Pero yo estoy lleno del poder mediante el Espíritu de Jehová y de juicio. Y da fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel. O sea, que ahí, el que se hace lo bueno, ¿verdad? Ahí va a estar el poder de Dios ayudando. Dándole fortaleza. Sí, dándole fortaleza. Sí. Y que lo que se quiere decir aquí, es que si estamos en la fortaleza que Dios nos ha dado, no tenemos de qué preocuparnos. Para que alguien diga cosas y haga, nosotros estamos confiados en lo que habla la Palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Y usted tiene que leer y releer lo que dice allí Miquea. Mas yo estoy fortalecido para decirle a esta gente que están actuando mal. Para decirle a alguien, para redarguirlo, se necesita estar con la vivencia de Dios en uno. Pero digo, estoy con miedo, me están temblando las piernas, como le digo al hermano. Así como lo dice la Palabra, deja de hacer el mal, apartate de eso. Como lo dice la Palabra, Dios no le tiene miedo a nadie. Y Dios, ¿qué dice el 7? Y serán avergonzados, dicen los profetas, y se confundirán los adivinos y todos ellos se cubrirán los labios porque no hay respuesta de Dios. Si alguien te dice algo y yo tengo eso y no se cumple, dice la Palabra, ni tengas temor de él, ni le tengas miedo, porque está hablando de su propia concupiscencia. Decía una hermanita que se había ido de una de nuestras iglesias. No, yo me fui de la iglesia tal, no le digo quién, de qué, porque es que lo que pasa que el pastor me dijo, mire, ya poniendo, es que me dijo el pastor, usted es mía, lo que le está diciendo usted es de aquí, del templo. Pero ya le está, pero ahora regresó. Decía mi hija, pero ¿por qué regresó? Porque hay unas hermanas allí que me dicen a mí que ellos me leen la mente. Y hace días estoy entendiendo mal, dice, ¿cómo me va a leer si el único que conoce en mi mente es Dios? Porque hay gente así y en la iglesia. Yo sé lo que estás pensando. Imagínese. Usted sabe lo que yo estoy pensando. ¿Eh? El único que lo sabe es Dios. Porque si nosotros supiéramos lo que el otro está pensando, te tuerce en la mente, pero el único que te puede proteger se llama Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mire una cosa y le voy a aseverar. Dice que el diablo no conoce su mente. Por eso es que estamos protegidos. ¿Cuándo él se da cuenta? Cuando esta bandida lengua saca la caja de lustrar, entonces él se da cuenta que es lo que hay. Pero si tú no abres la boca ni tu mente, él no puede leerte. Porque el único que te lee se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le damos gloria? Porque él nos lee. El hermanito García tiene allí Primera de Tesalonicense 2, verso 3 y verso 4. Y a su nombre. Gloria. Dios les bendiga, hermano. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir, ¿verdad? esta lectura. Y dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar al hombre, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así es. Aquí, hermano, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. sino que según fuimos aprobados por Dios. Dios ya había destinado a cada uno de nosotros, hermano. Así es. Para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí dice el Señor que nosotros predicamos la palabra de Dios no para agradar al hombre, sino agradar al Señor. Y, este, si no hablamos como agradar al hombre, sino que a Dios que prueba nuestros corazones. Él conoce nuestros corazones, hermano. Es decir, amén. Pero que diga yo que yo conozco su mente y su corazón. No, hermano. Allí está actuando la persona como demonio, pero ni el demonio sabe. Entonces la hermanita dice, mejor me regreso. Vale más viejo conocido que nuevo por conocer. Ya todas me salían allí. Mire, hermanita, yo sé lo que usted está pensando. Dije, Dios, te me tienen acosado aquí. Y ella, ya no podía, podía voltear a ver a nadie porque ya todos le tenían la mente. Y no es así, hermano. Tu mente, solamente tú la conoces y Dios. De ahí más nadie. ¿Cómo puedes conocer mi mente? Que yo te confiese que es lo que yo soy. Entonces te vas a dar cuenta. Pero mientras yo soy, hermano, una urna cerrada que para ver allí debo tener la llave. y Cristo pues tiene una llave en mí que se llama Espíritu Santo. Y en usted también tiene una llave que es el Espíritu de Dios. Amén. Pero no te andes dejando, no te andes dejando meter esas, esas cosas así que alguien te dice, mire, yo conozco tu vida. No, usted no conoce mi vida. Yo tengo 50 años de vivir con mi esposa. Ni yo la conozco a ella ni ella me conoce a mí. Para mí ella es un misterio. Para ella yo soy un misterio. Pero para Dios soy un campo abierto porque Él es el único. Es como un PDF. si usted no lo sabe abrir está encerrado y tal vez le va a decir una cosa buena. ¿Y cómo hago? Hasta que se lo abran entonces usted va a dar cuenta qué es lo que está pasando. Amén. Entonces de esa manera hermano yo le digo en esta hora pues lo estoy haciendo así para que todos participemos porque todos tenemos necesidad. Cada uno dijo una cosa el otro dijo otra cosa y eso es hermano porque estamos compuestos y cada cosa que usted dijo se complementa con todas las cosas que nosotros dijimos. Que Dios me los bendiga. Ya es el tiempo de no dejarnos engañar. Ya es el tiempo de no dejarnos engañar. Hay gente que se cree tan sabia y de sabio no tiene nada. Hermanos estamos en esta tierra y aquí el Señor ha dicho que nos va a proteger y como dice aquí hermanos la palabra del Señor ya por último lo que dice el Señor que tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar aleluya en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para hablar esta palabra y para abrirla tenemos que esperar que Dios abra y que es lo que Él está diciendo para bendición de otro. Aquí no se viene por ser rival o quiero decirle no, no aquí hay que hablar lo que el Señor está diciendo. Si yo quiero platicar con alguien pues voy a llamarlo mire hermano yo he sabido que esto y lo otro y lo otro y ya quedamos bien pero aquí no aquí hay que hablar la palabra iluminada por la gracia del Señor. Que Dios me los bendiga que Dios me los guarde y que podamos hermano hoy vamos a seguir hablando asunto verdad de las profecías de la palabra para que nosotros seamos cubiertos hoy hay tantas hay radio allí llega un loco y llega otro y casi se le pega la garganta y dice este si está poderoso no hermano poderoso es aquel que te abre las escrituras te las enseña y tú aprendes y yo aprendo estamos de acuerdo yo por eso no miro casi es porque ahí llegan unos bárbaros y los pastores corbatudos esos son ahí échale para allí para acá casi le sacan los dientes a uno no predican la palabra que es lo que tiene que hacer si yo me fijaba la vez pasada un predicador allí ya que me miró por eso ya que no andaba con la corbata si esos pastores son un mercenario hijo dije yo este bandido pero aquí voy a estar a ver que dice soy homicida hombre dios mío dije yo bueno hay que dejarse redarguir con la palabra y digo yo este no conoce nada de la palabra habla graciosamente porque tal vez hermano no se verdad que tenga porque hay misiones que tienen en contra de otros yo le digo algo a usted usted no tiene que odiar a ningún pastor amén usted no tiene que odiar a ninguna misión usted tiene que orar por las misiones orar por los pastores y si el pastor tiene hambre pregunte a mí de él comer amén un día que llegaba allá donde la hermana Grisel allí estaba un hermanito que venía no sé de dónde y ellos habían ido donde él y allí comió allí dijo yo gloria al señor pues eso es lo que quiere Dios dice que el que darle comer al hambriento darle agua al sediento eso es lo que quiere Dios hermano amén y si usted piensa que yo me porto mal con la palabra deme más de comer tal vez que tenía hambre tome hermano Francisco no se vaya y dije yo este no se va a ir si yo lo bendigo como dijo alguien por allí cuando alguien diga quémalo pero se lo dijo a un bárbaro y dijo ahora si lo quemo llevó cote del verde del vero y le pegó fuego a la boca la biblia dice que lo queme pero no está hablando de eso hermano lo que está hablando es que lo ame amén amén cuántos han leído romanos 12 y no me voy a ir hasta que a ver los últimos versículos del romano 12 es porque usted dice de dónde inventó el hermano eso lo es invento no no el que inventó fue el Espíritu Santo entonces los tres versículos últimos ¿qué dice? ¿qué dice? y usted ha visto las aguas de juego cuando va sobre la maleza pero es lo que está hablando en un sentido figurado aquel no aquel llegó con el ocote y hasta con gas no hermano eso no dice la palabra ni malas intenciones ¿quién te hace mal? hacele bien a mí haciendo esto vas a hacer cosas lindas hermano Dios te bendiga aunque esto ya no estaba en el estudio pero te lo saco porque va a decir ¿de dónde inventó el hermano? ascuas de juego amontonará ¿verdad? que no seamos vencidos de lo malo sino vencer el mal con el bien que Dios me los bendiga así hermano en esta noche damos gracias a Dios ¿verdad? para que cuando me vaya de aquí usted se acuerde dijo el hermano no nos dejó dijo machete lo haga no, no hermano Dios guarde no debemos de amarnos amarnos amén amén póngase sobre sus pies Dios bendiga hermana Grisel hermana Naomi gloria al Señor y también al resto que esté en la casa y al que esté en Estados Unidos damos gracias al Señor por todo que la gracia del Padre del Hijo y del Espíritu Dios bendiga hermano Manuel ¿verdad? de su ardo trabajo pues Dios bendiga a David ahí está David prendiendo a al acorde con la música y esto es importante hermano amén y que le bendiga a todos hermano ahora ave a a la a Gracias por ver el video.